La historia y el destino de este país convergen en este mismo instante, en este momento, en un simple cuarto. ¿Y ese saco? ¿Es candidato para la presidencia del 2012, no 1994? Su liderazgo radica en su integridad, en su coherencia con sus ideales. No empiezo a vender con nadie. Aunque me asegure la presidencia, no lo pienso hacer. ¿Te ves? Increíble. Gracias. No te confundas. La imagen es todo. Una cosa es que tengas nuestro apoyo y otra es que seamos parte de tu super estrategia política. Parece que no tengo otra opción. No, no tienes otra opción. Eres la esposa del candidato. Te voy a ganar. ¿Tienes que voy a ganar esta vez? Nadie gana por su cuenta, brother. Esto salió de aquí. Y alguien de nosotros, y alguien de confianza. Así que quiero saberlo. Quiero saberlo ahora. Si supieras que difícil es caminar solo en la vida.